para mí una fortuna enorme que los hombres seguramente la mayoría no valoran realmente siempre he tenido como buen rollo con él sí se ha acentuado mucho lo de los rumores pero no les puedo decir nada sigo viviendo en mi casa tranquilo cuántas historias de amor no conocemos algunas tienen un final feliz y otras no tanto la historia de amor entre lucero y manuel mijares sigue siendo una incógnita la mamá de mijares señala a lucero de haber dejado a su hijo por un hombre multimillonario en ese momento yo tenía 18 años él estaba empezando una carrera con un éxito impresionante lucero comenzó su carrera con tan sólo 10 años de edad en su momento la conocimos como lucerito una joven que participó en los programas chiquilladas y alegrías de mediodía además de protagonizar muchísimas telenovelas muy exitosas usted lo que puede decir de su divorcio comida nada 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 por su parte surgió como cantante en 1981 su primer lp fue lanzado al mercado en 1986 con 10 canciones destacaron éxitos como bella poco a poco y siempre lucero porque no quiere hablar de su separación con mijares en su momento a mijares ya lucero los consideraron como la pareja favorita de todo méxico su amor fue televisado y cada uno de nosotros vimos su historia de amor a través de la pantalla su boda es una de las más recordadas al igual que su escandaloso divorcio una mala jugada de la gente que que vaya entrevista de mamá es una señora de 81 años ambos se conocieron durante el rodaje de la película escápate conmigo después de que se reencontraran en un evento mijares hizo todo lo posible para que lucero fuese su novia después de mucho insistir la guapa actriz y cantante le dijo que sí puede tener una realidad diferente al por la misma edad mi mamá en el 97 tuvieron una boda majestuosa en el 2001 al mismo tiempo que llegaba su primogénito iniciaban los primeros rumores y escándalos acerca de una separación entre ambos para el 2009 aseguran que las diferencias entre lucero y mijares ya son irreconciliables el 25 de enero del 2010 manuel mijares se va en contra de muchísimos reporteros que siempre le están preguntando acerca de su matrimonio en el 2011 la revista tv notas asegura que lucero tiene una nueva pareja y es el empresario michelle curie el 4 de marzo del 2011 mijares y lucero no solamente anuncian que ellos sí están separados sino que confirman que esa decisión la tomaron hace muchísimos meses al poco tiempo la mamá de mijares señaló a lucero de haberle puesto el cuerno a su hijo con un empresario sin embargo mijares aseguraba que su mamá ya era una persona muy mayor que no era correcto que los reporteros le preguntaran acerca de su matrimonio a su madre porque ella de repente podría cambiar un poco la historia a la fecha mijares y lucero se llevan extremadamente bien según ellos cada quien está con su cada cuadro asegurando que seguirán siendo una familia para siempre por el bienestar de sus hijos este fue el muro de la fama dale like a este vídeo suscríbete y síguenos en facebook pero antes de que te vayas chécate este vídeo espero que tengas un excelente día nos vemos muy pronto bye